Inclinar la cabeza hacia el lado que pensamos que está el insecto y hacer un suavecito masaje porque muchas veces por la gravedad el mismo sale También podemos utilizar un finito tallo de hierba para ver si el insecto se enganchase o unas gotitas de aceite de oliva para ver si así se ahoga Y ya entonces pues ya no vive, pero en este caso obviamente esto lo tiene que hacer un profesional porque a la vez que va con las pinzas Está viendo en todo momento a través de una cámara que por cierto se ve genial como ha avanzado la tecnología Me recuerda a donde yo trabajo en endoscopias que se ve todo súper súper bien y entonces al final él va viendo y pues la va a poder extraer Esto no lo podemos hacer en casa porque es muy peligroso, nos podemos dañar el tímpano y al final pues es peor el remedio que la enfermedad Recordad que las garrapatas se recomienda guardarlas en un bote por si acaso luego se tienen que analizar si por ejemplo hay feble, dolor de cabeza Ahí está, ya la están sacando, parece que ya no, no, está viva, la están sacando viva y nada recordad que hay que guardarlas en un bote para por si se analizan Porque pueden tener algunas enfermedades como la enfermedad del IME, impresionante vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!